Y si no, les invito a que se paren un fin de semana en la entrada de la ciudad y fíjense la cantidad de gente que quiere entrar a la ciudad a pasear, a disfrutar, a dar una vuelta. Y mucha gente que tiene casa, Marcelo, por eso va a ser un fin de semana movido. Y las que no también. Pasan una tarde, ¿no? Es que para el cordobés venir a Carlos Paz es ir a disfrutar. Entonces, eso hemos logrado con la marca Carlos Paz, ¿no? Y creo que eso va a hacer también que la gente de Córdoba, que está ansiosa de venir, y se va a volcar hacia la ciudad. No va a ser una temporada como la pasada, que fue una muy linda temporada, pero por lo menos ante lo que hemos vivido, me parece que vamos a zafar. Por supuesto. Ojalá, Marcelo. Muchas expectativas hay. Cambemos de tema, vamos al educativo, volvemos a hablar con los chicos del IPEN, perdón, de la Escuela Proa, Marcelo. De la Proa. De la Escuela Proa, porque participaron de la Feria Zonal de Ciencias y su proyecto hizo que pasen a la instancia provincial. Muy bien. Muy bien, vienen muy bien los chicos, con muchos éxitos este año. Estamos en contacto con ellos, con su profesor también, Marco Locati. ¿Cómo les va, chicos? Buenos días. Ahí están. No tenemos retorno nosotros acá de allá. A ver. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarnos de nuevo ahora para contarles sobre este proyecto. Bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a ir hablando con los chicos y cómo participaron en este proyecto. Y qué proyecto era, porque es muy interesante relacionado con la actualidad, con la pandemia, ¿no? A ver. Sí, ahí les dejo para que en realidad ellos cuenten. Sí. Hemos trabajado en el proyecto. En un principio habíamos pensado en un proyecto chiquito, porque pensábamos que nos íbamos a volver a ver pronto. No fue así. Y entonces el proyecto se fue alargando y le seguimos agregando propiedades al producto. Pero sí, se trata de dos modelos de un dispensador de alcohol y agua, o sea, de una solución sanitizante para desinfectarse las manos. Bien, ahí tenemos a Lourdes, a Ismael, a Rafael, a Rocío, a Bruno. Bienvenidos, chicos. Y arrancamos por Lourdes, que nos cuente un poquito, ya que está allá arriba de todo, que empiece a que nos cuente un poquito. Lourdes, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Qué bueno. Feliz de pasar a otra instancia. Qué bueno. Bueno, contame, ¿qué hiciste vos? ¿Qué te tocó hacer a vos, por ejemplo? Bueno, yo estuve en la parte de gestión y también del Racing Corona 2.0. Y, bueno, nosotros en el grupo de gestión creamos, bueno, reuniones por Zoom y por MED, en donde nos preguntábamos cómo hacíamos, bueno, para preparar los elementos que íbamos a utilizar y la forma más fácil para hacer llegar a todos los chicos también los elementos. Claro. También, como estoy en la parte de, bueno, ciclo orientado, nos tocaba ayudar a los chicos de cursos más chicos, digamos, de años más chicos. Entonces, hicimos videos productivos y también para que ellos pudieran realizar también el producto de Racing Corona 2. Ya que algunos, bueno, ya que algunos, bueno, no contaban con ese conocimiento o recién están empezando a ver. Entonces, para hacerlo más sencillo y para que ellos también puedan realizar, digamos. Me gusta esto, el Racing Corona. Muy bueno el nombre. Bueno, ahí hago un poco yo que nadie dice nada del nombre. Bueno, se nos ocurrió como para decir, bueno, vamos a sacarle la corona a este rey que conquistó el mundo. Vamos a tratar de sacarle la corona con este proyecto. Está bueno, está bueno, está muy bueno. Está muy... Algo interesante de lo... Perdón, sí. Sí, 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 sino que te digo que está muy original el nombre, que está bueno eso también. Está bien. Bien. Algo interesante de lo que decía Lourdes es que en realidad siempre estamos acostumbrados que el profe llega al aula, presenta algún trabajo, los estudiantes interactúan, deciden qué hacer. Ahora es como que ellos fueron y ellas fueron guiando al resto de los chicos de la escuela desde el grupo de gestión del proyecto. Son todos chicos, el grupo de gestión del proyecto y chicas. Y yo estaba presente también. Fueron guiando con materiales, audio, videos, imágenes, instructivos, a los chicos de ciclo básico para que pudieran realizar el modelo 1 del rey sin corona. Que ese, bueno, ya lo van a comentar ellos, pero no tiene electrónica. ¿Sí? Y después está el modelo 2, que sí tiene electrónica, que lo realizaron los chicos más grandes. Ah, bien. Bien, a ver, como comentaron un punto, Nacho está por ahí, ¿no? Ahí, no sé si, Rocío, vos querés contar qué es lo que estuvieron haciendo. Sí, profe. Bueno, nosotros estuvimos haciendo el rey sin corona, pero la versión 1. Que vendría a ser dos botellas con un tubo. Entonces vos, ahí, la botella más grande va en el suelo. Y la otra más chica va con alcohol y agua. Entonces vos apretás con el pie la botella más grande y ahí hace presión y sale el alcohol. Entonces vos no tenés que tocar nada y no tenés que interactuar con nada. Ah, está bueno. En cambio, si vos en otros lugares están los rociadores con el alcohol y el agua mezclados, vos ahí te desinfectas una mano. Bueno, pero si dejás otra mano y no te acordás desinfectarla bien, ahí ya no sabés si, bueno, ahí ya podés transmitir algo. Claro, ese es el tema, ¿no? Claro, claro. Que todos toquen y antes de desinfectarse es todo un tema. Estaríamos en la misma, claro. Claro, estamos en la misma. Pero está buenísimo toda la iniciativa. Y en este caso es el que no es, el que es manual, ¿no? Sí, querés explicar vos, Rob. Pero quería decir una cosa. Una de las consignas de este trabajo es que teníamos que realizarlo sin salir de casa. Para nada, ¿eh? O sea, ni para comprar productos, ni para ninguna cosa podríamos salir de casa. Que cualquier persona entendiera que tenés. Entonces, tratamos de elegir elementos para realizar el proyecto que era posible que estuvieran en la casa de la mayor cantidad de personas. Y si no, nos tuvimos que ingeniar, si querés contar vos, Isma, que nos teníamos que ingeniar también porque hay algunos elementos que por ahí no los teníamos en casa. A ver, Isma, contá. Sí, con un elemento más básico que cualquier persona puede tener en la casa, que eran una botella, una botella chiquita, cualquiera. Sí. Y una botella grande también, que era la botella grande, era para la embujada y hacer esto de que salga el agua. También necesitábamos un tubo de plástico, que es un tubo cualquiera. Y también unas tapitas, que había que hacerle dos huequitos cada tapa, para así puedan entrar los tubos y para que funcione el experimento. Claro. Lo que trataba era empezar la botella grande y aspiraba el aire todo y después salía la botella chiquita y la del que iba agua. En la versión 1 pusimos agua, después experimentamos que pusimos 70% de alcohol y 30% de agua. En mi parte yo usé como un vaso de medior para poner la cantidad de alcohol y ponerlo. Y después utilizamos la botella grande y tendría que funcionar. Y ahí saldría para hacer esto como en la actualidad. que tenemos que lavarnos la mano para cuidarnos y todo eso. Y entonces hicimos ese experimento. Ahí también estuvo Rafael, Rocío desde el primer año, Isma de cuarto. Y estuvo Rafa también en segundo año, que hicieron algunos desarrollos de programación. Porque bueno, la escuela tiene la especialidad de diseño de software. Entonces desde el segundo año estuvieron realizando algunos desarrollos de software para ayudar en el proyecto. ¿Querés contar vos, Rafa? A ver. Bueno, lo que nosotros hicimos, hicimos un programa en Python, que es una aplicación para programar. Y el programa te decía si vos hiciste la cantidad correcta de solución. O sea, si pusiste 70% de alcohol y 30% de agua, te ponía que estaba bien. Y si pusiste malas proporciones, te ponía que estaba de más o de menos. Bien. Está bueno eso. Para hacerlo correctamente, ¿no? Claro, claro, claro. No errarle. Y ustedes se guiaron con eso para poder preparar después los dispensers. No sé. ¿Alguien quiere contestar? En realidad, los chicos van haciendo distintos desarrollos chiquititos. En realidad no son desarrollos muy largos. Por ahí son de uno o dos clases nada más. Como apoyo para la fabricación. Porque también nos era muy difícil el trabajo durante el año cuando estamos en la ciencia presencial. En realidad van chicos de un curso a otro explicando qué están haciendo. Y bueno, hay una interacción que en este caso era imposible. ¿Querés contar, Bruno, cómo es el trabajo en el club de ciencia normalmente, digamos, en la presencialidad? Claro, cuando es presencial. Claro. Sí. Bueno, este año nos tomó de sorpresa el coronavirus y todo el tema de la pandemia. Y sí. Así que no podemos hacer lo que hacemos siempre, pero tipo los años anteriores, que también nos presentamos en Feria de Ciencia, a finales de clase o horas libres que teníamos los chicos, íbamos a un aula, que teníamos que era el aula de estudiantes, y ahí nos poníamos a hacer los proyectos que ya habíamos presentado. Por ejemplo, el año pasado hicimos una huerta digital tipo automática y un semáforo, los cursos anteriores, ¿no? Y cada vez que íbamos siempre era como un lugar de relax también. Íbamos y hacíamos el proyecto y si nos cansábamos no era obligatorio hacerlo, o podíamos estar ahí con los chicos tomando mate, que es lo que se extraña. Claro, y sí, se extraña. Claro. Y bueno, hacíamos ahí el proyecto y cada chico se basaba en una parte, ¿no? Y si alguno necesitaba ayuda, estábamos todos los otros ahí presencialmente, ¿no? Claro. Y lo ayudábamos y, bueno, se extraña eso, ¿no? Pero este año nos tomamos de sorpresa, pero lo pudimos hacer bien. Eso para destacarlo también, un esfuerzo que hicieron todos y que también ayudó a la familia. Puede ser, no sé, Rocío, ¿me querés comentar si te ayudó a tu familia en tu caso? Sí, en ese caso, para conseguir los materiales, mi papá me ayudó a ponerle a hacer los agujeros y a armarlo, y ir guiándome un poco y estar empujándome ahí a hacer las cosas. Y bueno, y lo dejé en la casa de papá y ahí lo usa él. Genial. Ah, mirá, listo. Está bueno. Una cosa que, de la pregunta que vos hiciste, está muy buena, porque en realidad el Racing Corona versión 2 tenía toda una parte electrónica, que por ahí algunos chicos no estaban, como decía Lourdes antes, no estaban acostumbrados a trabajar con elementos electrónicos. No tuvieron los de primer año, los conozco más por mí y por Zoom que en la realidad, que en la presencialidad, porque tuvimos, qué sé yo, menos de un mes de clase, ¿sí? Se encuentran ellos con la escuela secundaria, toda una cosa nueva, pero es todo virtual por ahora. Y está bueno si querés contar vos, Lourdes, la experiencia de trabajar con los familiares, o... ¿querés? Sí, bueno, fue como teníamos que buscar otra forma de sentir más, digamos, apoyado. También teníamos la ayuda del profe, pero no es lo mismo una ayuda presencial que a través, bueno, de la virtualidad. Y estuvo muy bueno que la familia también se prendiera en el proyecto, a aprender, a fijarse. Eso, este conjunto familiar estuvo muy bueno. Yo en mi caso lo hice con mi abuelo, que le agradezco que me ayudó. Y bueno, es re lindo sentirse acompañado por la familia y hacer un proyecto que está bueno. Eso está bueno, compartir, ¿no? Porque aparte lo necesitamos a esa ayuda, a veces se nos queman los papeles, ¿no? Y más con este tema de la electrónica, la tecnología. La verdad que fue un lindo desafío. ¿Y cuándo se hace o se está haciendo esta instancia provincial, Marco? La instancia provincial está siendo, en este momento, los proyectos en un momento fueron publicados en una página de internet. Ahora, si uno trata de entrar, no están más y están siendo evaluados por los jueces en la instancia provincial. Bien, perfecto, bien. ¿Y son muchos los que quedaron participando acá de la zona? ¿Son el único proyecto? No, hay varios. Realmente no tuve tiempo, porque lo sacaron muy rápido, o sea, lo publicaron dos días. Es más, nosotros siempre hacemos hincapié en que los chicos y las chicas entren para ver los otros proyectos, para tener más ideas, para ver qué se hace en otros lugares de la provincia de Córdoba. Muy interesante participar en la Feria de Ciencias como oyente, incluso. Pero bueno, ya los sacaron de ahí. Pero sí, hay algunos proyectos más, porque por sede, zonal, se eligen 4, 5, 6 proyectos. A nosotros nos corresponde la sede de la Escuela Pedro Caral de Carro, que siempre les mandamos saludos, nos reciben con los brazos abiertos, les agradecemos siempre, nos invitan. Y todo lo que sabemos de Ciencias y de Feria, se los debemos a ellos. Así que, bueno, pero este año fue totalmente virtual. Igualmente tuvimos el apoyo de ellos en preguntas técnicas sobre el proyecto. Así que estamos muy agradecidos también. Y sí, pasaron 6 o 7 de esa sede. Así que, cuando publiquen de nuevo los proyectos, estaría bueno entrar y ver, porque son proyectos de la ciudad o de la zona. Muy bien, muy bien. Felicitaciones a los chicos por animarse, que sé que había algunos nervios para hacer la nota. Así que gracias, chicos. Un placer, chicos. Felicitaciones. Bueno, y a seguir adelante. Y ojalá que el año que viene tengamos la posibilidad de poder hacer todo este tipo de cosas ya presencial, como decían los chicos, tomando unos mates. Claro, compartiendo. Compartiendo. Gracias, Marcos. Gracias, chicos. Bueno, gracias a ustedes, como siempre. Gracias a ustedes, muchas gracias. Un abrazo para Rafael, para Rocío, para Ismael y para Lourdes. Me está faltando Bruno. Bruno. Gracias, chicos. Un abrazo. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Ahí está, entonces. Ahí está, qué lindo. Que se animaron porque ellos participaban si querían. Pero quedan en casa. Parece un desafío. Es un desafío. Parece que fuera un reality. Reutilizar lo que tenés. Un reality, parece. Total.